de la Unión. Los desafíos que enfrenta el presidente Joe Biden de cara al estado de la nación, convencer a un país de los logros de su gobierno, entre los temas más críticos, su manejo del conflicto en el Medio Oriente, y la inmigración. Iniciamos con lo siguiente. Después del llamado supermartes de las primarias, en plena campaña de reelección y en medio de tanta división política y crisis, el presidente Joe Biden prepara su importante discurso sobre el estado de la Unión. Se espera que el primer mandatario se dirija a la nación frente al congreso este jueves siete de marzo. Tayani López está aquí con nosotros para ampliarnos sobre qué podría tocar el presidente. José, y la Casa Blanca señaló que el mandatario Joe Biden expondrá los logros históricos de su administración en el ámbito, pues de la economía, el clima, los precios de medicamentos, entre otros. Asimismo, se espera que Biden hable de su visión hacia el futuro y obviamente el tema migratorio estará sobre la mesa. Sin duda, el estado de la Unión será un día muy importante para el presidente Joe Biden, específicamente después de ganar las primarias demócratas y continuar hacia las elecciones generales de noviembre. Por lo que este jueves siete de marzo se espera que el mandatario hable sobre cómo en tres años ha cumplido la enorme lista de tareas pendientes y promesas que enfrentó cuando llegó a la Casa Blanca, incluidas la batalla y la vacunación contra el COVID-19, evitar la recesión que muchos economistas declararon casi inevitable, disminuir el desempleo, defender los derechos reproductivos de la mujer, así como promulgar gigantescas leyes de gasto sobre cambio climático, infraestructura y competencia con China, reducción en el costo de medicamentos, entre otras reformas. Ahora bien, este Estado de la Unión se atraviesa en medio de su campaña electoral, la cual registra índices de aprobación mínimos. Entre las razones está que continúan los altos precios de la canasta básica y la gasolina, los préstamos estudiantiles, la guerra en Gaza, su promesa rota de ayudar a Dreamers y su cambio hacia las políticas fronterizas y de asilo. Pero sin duda el plato fuerte es el tema migratorio y la seguridad fronteriza, temas que a causa de una gran propaganda maga han tomado las riendas de las campañas presidenciales y políticas. Así que también expertos esperan que Biden nuevamente trate de unir a la nación y persuadir al Congreso a trabajar en equipo para encontrar una solución bipartidista que ayude a mejorar la crisis en la frontera. Pero este también es un presidente que ha hecho más en los últimos tres años que la mayoría de los presidentes han tenido en sus dos términos de presidencia, y eso es lo que hemos visto desde los datos. Y mucho de eso es debido a su experiencia. Su experiencia importa. Su experiencia de 36 años como senador, 8 años como vicepresidente, y ahora, hasta su primer término como presidente, ha demostrado que puede hacer las cosas. Sin duda, el Estado de la Unión ofrecerá al presidente Joe Biden una oportunidad de convencer a los votantes y quizás nuevos electores que su mandato ha sido un éxito, y que a pesar de su edad y tropezones políticos, es una mejor elección para los próximos cuatro años. Gracias. Gracias. Gracias.